Perú, ajá, un, dos, un, dos, tres, Emerson Ayano otra vez, para la chica llamar rica, en el escenario, los celebran para el Perú, y dice, cuando estés con el di, ajá, oye, oye, cuando estés con el puente, ajá, cabitos, a ver, cabitos, hombres y mujeres, dile que anoche estuviste comiendo, anda, dile, 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 dile que anoche estuviste bailando, anda, dile ese cachudo, que anoche subimos tomando los loquientes, dile, cuéntale, avísale, dile, todo a la verdad, dile que eres hiciera conmigo, suavecito, 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 dile, que anoche estuviste, dile, cuéntale, avísale, cuando estés con el, dile, cuéntale, que anoche estuvimos comiendo pollito bruster, y lo canta calla rica, y va, cuando estés con el di, cuando estés con el di, cuando estés con el di, cuando estés con el cuente, a ver, cantamos, dile que anoche estuviste comiendo, arriba, vamos, 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 dile que anoche estuviste bailando, así, así, dile que a él no lo quiera, cuéntale, avísale, cuéntale, avisa, dile que eres hiciera conmigo, cuéntale, avisa, cuéntale, avisa, lo mamá, cuéntale, avisa, Si no le dices yo le diré Con mi guaitito lo engañaré Anda dile a tu mamá Mamacita quiero engañar Si no le dices yo le diré Con mi guaitito lo engañaré Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Una bococita y otra bococita Una bococita de aquí para allá ¡Eso! Tómbala cholo, tómbala ya Si no la tómbala, tomo yo Tómbala cholo, tómbala ya Si no la tómbala, tomo yo Chiquita bonita Baila cholo, tómbala ya Si no la tómbala, tomo yo Tómbala cholo, tómbala ya Si no la tómbala, tomo yo ¡Arriba! y le dan los brazos arriba Y manten los brazitos arriba Y manten los brazitos Y una pentecita quiero ver, quiero ver Otra pentecita quiero ver, quiero ver Una pentecita quiero ver, quiero ver ¡Mierda rico! Buentecita, buentecita, buentecita Buentecita, buentecita, buentecita Jadera, si pudo, jadera Cadera, cintura, cadera Vamos ahora Cintura, cadera La gente Calla, marca Calla, marca Calla, marca Que rico señor Vamos a bailar Sonido, sonido Sonido clarito Este sábado estaremos en Caruajalá Con Ruslo de los Andes El Luisito Pautera, Roli Con Món y Sánchez La voz del amor Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Arriba los solteros y las solteras Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Todos son los solteros Siempre llorando En la casa Siempre gozando El soltero Y una vez y una vez Siempre llorando Él en la casa Siempre gozando El soltero Amigos, ¿sabes? Abríbanos Arriba los ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Que tuvo quien casarse Y no están solitas Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Dos cajitas para que quieran Siempre llorando en la casa de ti Siempre gozando el sol Siempre llorando en la casa de ti Siempre gozando el sol ¡Abríbanos, manitos! Se acabó el cosecho y se acabó el maíz Se acabó el cosecho y se acabó el maíz Cosecha de motés no se acabará Cosecha de amores no se acabará ¡Luy amiguita! Se acabó el cosecho y se acabó el maíz Se acabó el cosecho y se acabó el maíz Cosecha de motés no se acabará Cosecha de motés no se acabará ¡Otra vez! Cosecha de motés no se acabó el maíz Cosecha de motés no se acabará Cosecha de motés no se acabó el maíz Cosecha de motés no se acabó el maíz ¡Cosecha de motés no se acabó el maíz ¡Vamos! ¡El pasado 24! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Con ruido de los amos en un siglo! ¡De pausa, Rony Totori! ¡Santa voz, con amor, con cariño! ¡Con sonidos! ¡Santa guerra! ¡La vueltasita, la vueltasita! ¡La vueltasita, la vueltasita! ¡La vueltasita, la vueltasita! ¡Ajá! ¡Hey! 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 ¡Ha! ¡Hey! ¡Vamos! ¡El Benquistro! ¡El Benquistro! ¡El Benquistro! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, compara! ¡Vamos a Cancí! ¡Aguanta, Whereas Being benzatei! Ahora dice Quisiera ser naranjita en la hacienda de Hugo Quisiera ser naranjita en la hacienda de Juan Para que me andes chupando con tus hermosos labios Para que me andes chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tú me prometís En una noche de luna tú me prometís Quererme tomar la vida y nunca olvidar Quererme hasta la muerte y nunca olvidar Así, sí Vamos ahora Sigue cantando en su mañana Sigue gozando Con sus canciones y gente Alegrando la gracia con cariño con ustedes Aquel sauce verde fue nuestro test Y aquel sauce verde fue nuestro test Bueno, es nuestro test Donde en la paga, paquita, no se estaba cantando Donde en la paga, paquita, no se estaba cantando Amigos Si tú me quieres, tú me quieras Si tú me amas, me amas Si no me quieres, te voy a hacer Voy a retirarme y se acaba Un, dos, dos, dos Si tú me quieres, tú me quieras Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas Si no me quieres, te voy a hacer Voy a retirarme y se acaba ¡Eso! 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 Y que me hagas No se detalle les a punir ¡Prima de la paga! ¡Tanta moa es una punta coca! Y el siguiente video, chicos Yo te voy a ei ¡Yo no solo quieres hacer bailarito! Arriba el abril, arriba el amor, abajo las partners, abajo el morbo Arriba el abril, arriba el amor, abajo las partners, abajo el morbo Ve la bellecita, ve la bellecita ¡Sepateadito, se despateadito! ¡Sepateadito, se despateadito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba de cervezas, arriba! ¡Arriba de cervezas, arriba! ¡Arriba de cervezas, arriba! ¡Y las cervezas, arriba! ¡Celas, chelitas, chelas! ¡Celas, chelitas, chelas! ¡Celas, chelitas, chelas! ¡Celas, chelitas, chelas! ¡Puede vueltas, cigalas, se besa, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! Síguelo, síguelo Síguelo Ya está todo el subrayante El único beso Ya se fue Ya se marchó Los que saben que me hacen Nos vamos a ver Nos guardamos Y ya se fue, ya se marchó Saluda amigos, brindemos ya Por mi felicidad Es el acompañe como yo Por mi gran amor Saluda amigos, brindemos ya Por mi felicidad Es el acompañe como yo Por mi gran amor Arriba, arriba Callando el cariño Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me traicionó Arriba, arriba Arriba, las chelas Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me traicionó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Y ya se me engañó Y ya se me engañó Ya se me engañó Y ya se me engañó ¡Hey! 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 ¡Y dos manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los besos! ¡Arriba! 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 ¡Perú! ¡Joder, verso! ¡Vayala! ¡Cantando! ¡Saluda, amigos! ¡Findemos ya! ¡Por mi felicidad! ¡Ese es la culpa que tomo yo! ¡Por mi amor! ¡Saluda, gente! ¡Caruas! ¡Caruas borrachera! ¡Upa! ¡Saluda, amigos! ¡Findemos ya! ¡Por mi felicidad! ¡Ese es la culpa que tomo yo! ¡Por mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La que me engañó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La que me traicionó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La que me traicionó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La que me traicionó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Sure! ¡Ya no quiero verla más! ¡Ya no quiero recordarla! ¡Más me duele el corazón! Cuando produció su amor Ya no quiero ver la mano Ya no quiero recordar Más me duele el corazón Cuando produció su amor ¡Sale! ¡No me ha sido de salida! ¡Hey! ¡No me ha sido de salida! 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 Estoy llorando, mentira, en tu cama voy a hacer lo que quiera ¿Qué te dice? ¿Quién te ha dicho? Estoy llorando, mentira, en tu cama voy a hacer lo que quiera Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, 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 sal Contigo, contigo me voy a casar Hay con otra peoría Vamos a la X-Men La X-Men El sol, el sol, el sol, el sol Algo, algo Eso quiere, eso quiere, eso quiere Todo el mundo, todo el mundo Pero no sé si quiero que la quina Pero no sé si quiero que la quina Dices que sí, dices que ya Me estás queriendo, dices que sí Dices que sí, dices que ya Me estás amando, dices que Dices que sí, dices que ya Me estás queriendo, dices que ya Dices que sí, dices que sí Me estás amando, dices que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!